Y al menos cinco personas murieron la noche del sábado durante un tiroteo en un edificio residencial ubicado al norte de Suiza. Reportes policíacos señalaron que el tiroteo fue resultado de una disputa doméstica. Según la policía, el agresor tenía antecedentes penales y vivía en la localidad de Schitz, separado de su esposa y sus hijos, quienes este año fueron acogidos por una institución social. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.